Tutorial fácil y sencillo de cómo vender tu WorkCoin a soles peruanos. Así que si te interesa, quédate en el video. Lo primero que vamos a tener que hacer para poder vender nuestro WorkCoin va a tener que tenernos una cuenta en Binance. Les voy a dejar un link en la descripción, no solo para que entren a la página oficial y no se equivoquen, sino que les van a regalar descuento en comisiones. 50 dólares en comisiones. Así que el primer paso, creas una cuenta en Binance, que es un exchange, un banco de criptomonedas. Mi recomendación personal es que vayan siguiendo todos los pasos, así no se pierden. Lo primero, link en la descripción, nos creamos la cuenta en Binance. Una vez que te quedaste en la cuenta y hiciste tu confirmación de entidad con tu documento de identidad y demás, volvés al video. Estamos en WorkCoin, perfecto. Tenemos que ir a lo que sea la billetera, muy normal, abajo a la izquierda. Pueden ver el sector de inicio de billetera con el signo de dinero. Y vamos a cliquear ahí. Una vez que estamos acá, nos va a aparecer el cuadrado negro donde dice WorkCoin, que tenemos en este caso 7,98 tokens. Yo soy argentino y tengo 21.293, pero a usted le va a aparecer la cantidad en soles peruanos. Así que tenemos que cliquear ahí. Se nos va a abrir esto. Y como pueden ver, arriba a la derecha, vamos a tener un estilo de avioncito, un estilo de enviar. Arriba a la derecha, al lado del QR, perfecto. Tenemos que cliquear ahí. Acá vamos a poner la cantidad que queremos enviar. En mi caso va a estar en pesos, pero ustedes lo tienen que poner los que ustedes tengan. Yo tengo 21.292. Voy a poner. Perfecto, pongo continuar. Y acá, bueno, te pone sincronizar contact. Esto lo sacas y no pasa nada. Pones ahora no. Una vez que haces esto, listo. Nos pone envía WorkCoin address or NS. Acá tenemos que pegar una dirección. ¿De dónde sacamos esta dirección? Muy fácil. Tenemos que venir a la cuenta de Binance, donde ya nos creamos la cuenta anteriormente. Ir al sector de abajo a la derecha, donde dice billetera. Tenemos operación al medio, futuros y el último, billetera. Vamos a cliquear ahí. Y tenemos que estar en el sector de billetera spot. Como pueden ver, yo estoy acá. Tengo 0.12 Bitcoin, que serán 7.130 dólares. Pero a ustedes les va a aparecer claramente nada. Acá tenemos que buscar la lupita. Como pueden ver, dice saltos y tenemos una lupita por ahí. Bueno, perfecto. Cliqueamos en la lupita. Y en la lupita tenemos que buscar el token de WorkCoin para poder depositarlo. El token de WorkCoin en lo diminutivo es WLD. Una vez que hay lo que hay, WLD. Como pueden ver, nos aparece WorkCoin. Lo vamos a cliquear encima de WorkCoin. Y vamos a ir a claramente el token WorkCoin. Tenemos un botón gigante amarillo abajo de esto que dice depositar. Es muy sencillo. Obviamente vamos a tocarlo. Y de acá vamos a sacar el adres. No poner elegir la red. Esto es muy importante que no se equivoquen. Tienen que elegir la red de Optimist. La de abajo de todo tenemos Ethereum y red de Optimist. Porque es en la red en el que está WorkCoin. Para que no nos confundamos y no vivimos el día de otro lado y lo perdamos. Muy importante, elegimos la red de Optimist. Ponemos continuar y copiamos acá. Dirección de depósito. Tenemos el dibujito de copiar. Y vamos a copiar esta dirección. Una vez que lo ponemos, lo tenemos copiado en el portapapeles. Y tenemos que volver a la aplicación de WorkCoin. Muy sencillo. Esta dirección que acabamos de copiar, la vamos a pegar en donde estuvimos anteriormente. Como pueden ver, nos va a aparecer dirección de bichetera. Aparece con 0x60. 6b es la que es mía. Utilizan que ver cuál es la suya. Así que confirmamos que es la misma. Perfecto. Arranca con x62. Y termina con 6b. Así que es la misma. He confirmado la dirección. Y una vez que hacemos todo esto, que es bastante sencillo. Como pueden ver, en un minuto o dos minutos ya lo están haciendo. Vamos a poner en mantener presionado para enviar. Lo mantenemos presionado. Y una vez que hacemos esto, esperamos un toquito. Procesando. Y listo. Se envió la silistud. Esto acá te marca que tarda 30 segundos. Capaz puede tardar más. 1, 2, 3, 5 minutos. Esto sale mucho. Pero la mayoría de veces suele tardar esto y no tarda mucho. Después de unos segundos, ya nos llegan los workcoins. Como pueden ver, 7,98 workcoins. Que serían aproximadamente 15 dólares. Y ahora tenemos que hacer lo siguiente. Volvemos hacia atrás. Acá tenemos, como pueden ver, lo de workcoin. Yo lo voy a borrar. Deslizamos hacia abajo. Y pueden ver que tenemos nuestro workcoin por acá. 7,98. Y lo que nosotros vamos a hacer va a vender. Vamos a vender estos workcoins por USDT. USDT es una moneda estable. Un sterbecoin. Que equivale 1, 1 con el valor del dólar. Es prácticamente como tener dólares digitales. Y después con estos dólares vamos a venderlos por sol. Vamos a venir abajo a la derecha. Como pueden ver. Abajo a la izquierda, mejor dicho. Donde dice mercados, principal, mercados. El segundo. Cliqueamos ese. Y una vez que lo cliqueamos, vamos a estar acá. Volvemos a tocar el mercado. Tenemos favorito, mercado, descubrir. Tocamos el mercado que es el segundo. Y acá vamos a buscar la moneda de workcoin con el par USDT. Si no les aparece por acá. Te buscamos pares de monedas. Arriba de todo. Y ponemos WLD. Acá en este caso lo tenemos segundo. Como pueden ver. WLD workcoin con el par de USDT. Ustedes lo pueden cliquear por acá. Pero si no les aparece. Lo pueden buscar sin ningún problema. WLD. Y tenemos el par de workcoin con USDT. El primero de todo. Perfecto. Lo elegimos. Y en este caso vamos a poner vender. Porque nosotros queremos vender. Como pueden ver. Comprar, vender. Abajo a la derecha. Cliqueamos en vender. Donde dice mercado. Pueden ver que debemos comprar, vender. Y tenemos un lugar donde dice mercado. Acá lo voy a cliquear yo. Pueden ver. Hay un montón de opciones. Ustedes seguramente les aparezca así. En límite. Para que sea más fácil y sea más sencillo. Y no tengan ninguna complicación. Pongan en mercado. Así se les vende automáticamente. Clicamos en el límite. Y ponemos mercado. Perfecto. Acá ponemos la barrita abajo de cantidad. Que se yo acá. Esta barrita que pueden ver que estoy moviendo. Esta de por acá. Perfecto. Esta la vamos a alisar. Con la cantidad que queramos vender. En este caso yo quiero vender el 100% de mi WorkCoin. Que es el 7,98 que nosotros habíamos enviado desde WorkCoin. Y vamos a poner vender USDT. Una vez que hacemos esto. Vamos a volver a nuestra billetera. Que estaba abajo a la derecha. Y ya vamos a tener nuestros USDT acá. En este caso yo ya tenía. Mira ahí se sumó. Lo pueden ver. Lo pudieron ver. Si no retrozó un poquito. Tenía 3.770 y pico. Y ahora tengo 3.789. Ahora lo que vamos a hacer con esto va a ser transferirlo a nuestra billetera de fondos. Esto va a parecer muy complejo pero es muy sencillo. Nosotros lo tenemos todo este dinero. Estos 7.000 dólares que yo tengo. Que es mis inversiones y además. Si les interesa les recomiendo que se suscriban. Pero si nosotros queremos venderlo. Tenemos que llevarlo a la billetera de fondos. Esto es muy sencillo. Ustedes sigan los pasos que hago yo. Tenemos depositar, retirar y transferir. Tenemos que liquidar ese. Transferir. Perfecto. Clicuemos en transferir. Y hoy tenemos que pasarlo. De spot. Que es donde tenemos el dinero. Donde tenemos los USDT. Para fondos. Ustedes pueden ser que lo tengan diferente. Ustedes cliquen y busquen spot para fondos. Ustedes tienen que ponerlo. Y acá podemos poner la cantidad. La moneda o USDT. La cantidad que nos queramos enviar. En este caso eran 15 USDT. Perfecto. Ponemos confirmar transferencia. Y nos estaríamos viendo estos 15 dólares que vendimos. A nuestra billetera de fondos. Una vez que nosotros ya nos enviamos a la billetera de fondos. Tenemos que hacer lo siguiente. Volvemos al sector de principal. Que es abajo a la izquierda. En la que es como una casita. Clickeamos ahí. Y tenemos que ir arriba a la izquierda. Donde está el logo de Binance. Vieron donde está el buscador. Que dice UMA. En este caso. Bueno. Al lado. Loguito de Binance. Perfecto. Clickeamos ahí arriba. Y acá tenemos que buscar el icono que diga P2P. En este caso en atajo de teclado. Me va a aparecer a mi P2P. Pero puede ser que a ustedes no les aparezca. Porque es la primera que tiene en Binance. P2P es comercio persona con persona. Nosotros le vamos a enviar estos USDT. Y él nos va a enviar los soles. O la moneda del país que sean. Así que vamos a poner más servicios. Y vamos a buscar cuál es P2P. ¿Dónde se encuentra? Bueno. Se encuentra en Trade. Perfecto. Buscamos el que se llama Trade. Y acá les va a aparecer P2P. Como pueden ver. En la segunda barrita. Al lado de Copy Trading. Clickeamos P2P. Y nos vamos a redigir hacia acá. Y acá vamos a tener varias cosas que tener en cuenta. Primero. Que tengamos la moneda en este caso. Soles peruanos. Tenemos acá arriba. Como pueden ver. Pen. Tenemos que elegirlo. En mi caso es. Y moneda de pesos argentinos. Pero ponemos PEN para que sea de Perú. Y acá tenemos comprar o vender. Nosotros lo que queremos hacer es vender. Como pueden ver. Comprar o vender. Nosotros vamos a cliquear. Vender. Queremos vender nuestros USDT. Y conseguir estos soles peruanos. Después tenemos USDT. Que es lo que vamos a vender. La cantidad que queremos vender. En este caso. Queremos vender 15 dólares. Que sea aproximadamente 55. 56 soles. Entonces nosotros vamos a poner. Vamos a poner 50. O 55. Podemos poner ahí. Ahí está. Confirmar. Así nos muestra a los compradores. Que están aceptando la cantidad de soles. Que podemos vender. ¿Por qué? Porque por ejemplo. Acá tenemos alguno que es. De entre 30 a 244 soles. Si nosotros queremos conseguir más. 250 a 300. Este comprador no nos sirve. O capaz hay gente que acepta de menos. Capaz vende entre 10 y 30. Nosotros queremos vender 50. Así que esto nos sirve mucho. Después tenemos el pago. El método de pago. Tenemos. Credit Bank of Perú. Interbank. Chape. Banco de crédito. Blink. Bueno. Tenemos un montón de opciones. BBVA Perú. Bank Transfer Perú. En este caso tienen que usar. El banco o el método de pago. Que a ustedes más les interese. Transferencia bancaria. Tienen un montón. Yo voy a elegir. Inter Bar. Inter Bank. Como ejemplo. Claro. Bueno. Vamos a elegir varios. Inter Bank. Banco de crédito. Y crédito Perú. Perfecto. Pues son los métodos de pago. Que yo puedo aceptar. Una vez que hacemos esto. Bueno. Nos va a aparecer. Obviamente. Todos los que cumplen con todos nuestros requisitos. Vamos a elegir uno. Que tenga una tasa de finalización alta. Por ejemplo. Este tiene. El primero tiene una tasa de 100%. Que tenga muchas órdenes. Que tiene 8101 órdenes. Y que tarde lo menos posible. Este tarda 30 minutos. Si tenemos tiempo. Esta opción es muy buena. Porque completa todas las órdenes. Y tiene. Muchas manitos por arriba. Pero pueden elegir otro. Si están un poquito más apurados. Pueden elegir otro de por acá. Vamos a poner el primero. Que también es el que más nos da. Por nuestros USDT. Y vamos a poner todo. En este caso. Vamos a hacer 15 USDT. Vamos a seleccionar el método de pago. Que sería uno de estos tres. Lo tendrían que agregar. Y vamos a recibir. 56.82.4. Soles peruanos. Lo único que tienen que tener en cuenta. Es que tienen que tener. Tanto la cuenta de Banco. Como la cuenta de Binance. Las dos cuentas a su nombre. Así no tienen ningún tipo de problema. Yo estoy hace 2-3 años en el mundo cripto. Y el P2P de Binance. Es de lo más confiable que hay. Una vez que hacemos esto. Ponemos efectuar orden. Y muy sencillo. Nos van a enviar el dinero. A nuestra cuenta bancaria. O donde hayamos puesto. Y una vez que nosotros recibamos el dinero. Y confirmamos que nos llegó. Y demás. Listo. Ponemos que nos llegó. Lo completamos. Me llegó el dinero. Te va a mandar un código a tu mail. A tu número de teléfono. Y demás. Y ya vas a tener el dinero en tu cuenta bancaria. Y esto es muy sencillo. Y cualquiera puede hacer. Y obviamente. Si este video te gustó. Y te fue de mucha ayuda. Te recomiendo que te suscribas al canal de YouTube. Le dejes un like. Y cualquier duda te dejo en los comentarios. Para que empieces a invertir este dinero. Y no solo vendas tu Warcoin. Así que nada. Espero que te haya gustado. Dale like. Suscribite. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.